Una frase de mujer Te lo digo para hacerte comprender Algo así como no sé Si te llamo vos sabés para qué es Llámame cuando llegues Llámame cuando llegues Que yo ya estoy listo para ver Llámame cuando llegues Llámame cuando llegues Yo ya estoy listo para el gata de mujer Poesía para desentristecer Parecida a una coupe Ya tuve el tupe de consumir Toda mi sedicción Me transforma con un vapor Un perfume que me pone loco No hay sexo sin amor Ni amor sin diversión Te invito a que me llames Llámame cuando llegues Llámame cuando llegues Yo ya estoy listo para vos Llámame cuando llegues Llámame cuando llegues Yo ya estoy listo Llamame cuando llegues Llamame cuando llegues Yo ya estoy Llamame cuando llegues Llamame cuando llegues Llamame cuando llegues Llamame cuando llegues Yo ya estoy listo Llamame cuando llegues 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 Yo ya estoy listo Llamame cuando llegues Llamame cuando llegues Llamame cuando llegues Yo ya estoy listo